El desarrollo de un app que será anunciado en los aeropuertos para que los turistas puedan bajar ese app de seguridad, precisamente para que les indique cómo debe ser el comportamiento si alquilan un auto, en tema de cómo dejar sus pertenencias seguras en el hotel, y luego va a tener geolocalización, que precisamente cuando esté el turista en cierto lugar, también le va a dar información de cuáles son las medidas que tiene que tomar. Y tal vez una aclaración importante, el millón de dólares que estamos hablando es un millón de dólares por año, por los próximos cuatro años. Y finalmente también la realización de un Congreso Nacional de Seguridad Turística en donde estaremos trayendo expertos de diferentes partes del mundo que nos vengan a ayudar a solucionar o a minimizar estas incidencias y también que sea una capacitación permanente en tema de seguridad turístico. Concretamente sobre las acciones que vamos a desarrollar para fortalecer la seguridad en las zonas turísticas, el primer punto que vamos a realizar es el aumento de personal de fuerza pública en las delegaciones de alta visitación turística, costeras, y en función de las estadísticas y los análisis que hagamos en conjunto con el ICT para determinar dónde es más pertinente el aumento de personal. El segundo punto que vamos a trabajar también de forma muy fuerte es la intensidad de los megaoperativos en estas zonas. Quiero aclarar que no vamos a empezar a hacerlos porque ya hemos venido sostenidamente realizándolos en esta zona con un alto decomiso de droga, decomiso de armas de fuego y generando un impacto importante a las estructuras criminales que suelen estar en estos lugares. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!